Guau, qué lagarto. Qué lindo. Está quieto, me está mirando. Mira, haz algo. Haz algo. ¿Estás herido? ¿Estás herido? No haces nada. Me voy a dar un coletazo. Está bueno para pincho. Muévete. Eres un lagarto aburrido. Yo creo que tú eres hembra. Estás preñada. Yo tú me salía de la calle. Miren de que me aplasten. Mira para allá. Estás repleta. Estás explotando. Mira para allá. Estás llena de huevos. Mira, en serio. Oh, wow. Bueno, pero tranquila. No quieres nada conmigo. No quieres ni coletar ni tan siquiera. Ni correr. No puedes. Ay, Dios te guarde. Que te cuide. Que te cuide.